Muy buenas noches, pues un día más, bienvenidos al canal y lo primero que os quiero decir es que ya tenéis disponible en el apartado de la web del curso de trading gratis, curso de bitcoin gratis, curso de criptomanía gratis, todo es el mismo curso, aunque ponga curso es curso. Un apartado muy importante que es el de los gráficos lineales versus los gráficos logarítmicos. Son muy diferentes y hay que saber qué es cada cosa. A lo largo del artículo vais a ver las diferencias, un ejemplo muy claro, cómo se ve además con los gráficos que tenemos actuales ahora de bitcoin, la diferencia entre uno y otro. Y bueno, es un artículo cortito, no es tan largo como este otro que hicimos de los soportes y las resistencias. Vamos a verlo mejor aquí, ¿vale? Porque claro, el de soportes y resistencias pues hay que leerlo, hay que estar bien, igual que el de la mejor guía de patrones de velas japonesas que hay, hay que leerlo con su tiempo, tomarlo en las notas necesarias, pero preparados para el número 8, porque ese va a ser la bomba. Seguimos con soportes y resistencias, pero vamos con estrategias dentro de los soportes y resistencias, qué es lo que funciona y qué es lo que no funcionará. A mi modo de ver, cada maestrillo tiene su librillo. Bien, pues dicho esto, vamos a por bitcoin. Por cierto, creo que es un muy buen momento para que te suscribas, ya que os doy cosas gratis, por lo menos, oye, suscribiros, que eso también es gratis, ¿no? Pues venga, vamos a suscribirnos. Bueno, bitcoin ayer, decía yo, hice aquí mi cuñada loca en cuatro horas, se ha cumplido, muy bien, parece una tontería, pero bueno, pues de donde rompió hasta el mínimo este que ha hecho aquí, es un 2,5%, con lo cual a 5x, pues ya sabéis lo que hay, un 12%, aproximadamente. Es lo que llevamos otra vez de subida, muy bien, se ha apoyado en la EMA 20 y ha tirado otra vez para arriba. De momento, esta línea que es la EMA de 21 ha cruzado hacia arriba la EMA 20, eso, bueno, lo que se dice bueno, no es, pero tampoco nos indica nada. Indicador que hay, bueno, un indicador, bueno, una figurita que tenemos en una hora, en una hora, vale, pues que tenemos aquí una especie de hombro, una cabeza, y aquí podemos hacer un hombro y bajar, pues eso, esa corrección pequeña que esperamos, para que luego vuelva a tirar. Yo no creo que pase, me resultaría tal cual está, un poco difícil que pasase de este mínimo que marco aquí, aunque lo pienso, lo que pienso es que si se viene en la zona de los 10.500 más o menos sería lo sano, para volver a rebotar luego rápidamente, seguro, porque hay una presión de compra bastante alta. Si vemos cómo va la línea de tendencia en la fuerza de mercado, pues evidentemente va bajando, se ha ido a la zona roja, está intentando tirar, pero bueno, si la vuelve a perder posiblemente, es decir, pierdo la zona, intento volver a ella, y si no, pues me voy, me voy para abajo. Puede ser, ¿eh? Puede ser, y puede que no. Si esta misma línea de tendencia la tiramos en el RSI, veremos que es muy, muy, muy similar, pero en el RSI, digamos que de alguna forma lo respeta más, al menos, en una hora, pero vamos, el mismo pico lo está haciendo. Pero, ¿qué pasa en cuatro horas? Pues que el camino es un poquito diferente. Fijaros, a ver, ya estoy yo aquí liando, tocando lo que no debo. Pues mira, esta misma línea, para no estar tirando demasiada línea dentro del gráfico. Si yo la pongo aquí y aquí, el primer pico y el segundo pico, la está respetando perfectamente. Entonces, bueno, eso quiere decir que en un momento dado puede ser, ¿vale?, que baje. No tiene por qué. Si lo vemos en modo RSI, pues vamos a ponernos en modo RSI, que para eso está también, y como algunos no tenéis el de fuerza de mercado, pues vemos que efectivamente lo está respetando bastante bien. Si la respeta, ¿qué significa esto? Pues vamos a ver. Ya sabéis, para línea paralela, pulsamos la tecla Control y nos sale una línea gemela. Pues que estamos haciendo una especie de canal que va descendiendo, que en cualquier momento lo puede romper. Punto importante, interesante, donde puede volver a rebotar. Primero, ¿dónde está? O sea, en cualquier momento, porque Bitcoin es así, hay bastante fuerza en el mercado. Segundo, esta línea amarilla, ¿vale?, que ha sido resistencia, ha sido resistencia, ha sido resistencia, ¿vale? Aquí ha sido soporte, ¿veis? Que la pasó, su soporte en ella, vuelve para arriba. Y en el momento que un toque la resistencia la ha pasado, nos hemos ido para arriba, ¿vale? Esto es interesante de ir controlando. Está en torno a los 52 y medio, para que lo tengáis claro. Entonces, bueno, de momento vamos a dejar este canal aquí dibujado, a ver si lo siga respetando. Puede ser que sí, perfectamente. Para mí, yo creo que sería lo ideal que tuviéramos un cruce un poquito así hacia abajo, más o menos, está esta zona, 10.500, a mí me gustaría. Me gustaría no porque yo diga, bueno, a ver si hago un corto o un largo. No, no, yo lo que quiero es que suba, que siga subiendo. Precisamente como quiero que siga subiendo, entiendo que aquí tiene que hacer una zona de consolidación, bajar a coger un poquito de nitrito para coger impulso. Esto es normal. Y ya está. O sea, yo no creo que esto vaya a venir hasta la parte de abajo del gráfico, ni mucho menos, que nos llevaría a otra zona a la vez a la zona de 9.500. No tendría ningún sentido el movimiento. El único sentido que tendría es que se quiere ir de vacaciones en julio para abandonarlo todo en agosto. Pero ante el movimiento que ha hecho, no lo veo. Yo no lo veo. Sí que es verdad que estamos viendo, incluso en cuatro horas, cómo está bajando el volumen. Fijaros aquí cómo bajó. Bajó un montón. Esta subida se corresponde perfectamente. Esta bajada se corresponde con bajada de volumen. Bueno, pero esta subida, vale, esta subida, aquí tenemos una pequeña discrepancia importante entre lo que es el volumen y lo que es la subida del precio. Vamos a ver cómo cierra, que de momento no es algo que sea demasiado preocupante. Mañana, recordar, CME, final de mes, bajada de volumen. Esto sigue bajando. Vamos a ver, por cierto, cómo están los futuros de CME. Pues eso, un poquito más aburridos, un poquito en rojo, pero la vela no deja de ser. Pues eso, vamos a ver cómo abre ahora el día siguiente. Porque, bueno, lo mismo se nos viene abajo como que sigue. Pero bueno, el volumen ha bajado. Después de dos días de euforia, un intercambio verde y un intercambio rojo. Estos dos son volúmenes muy similares, en verde o en rojo. Lo que pasa que sí que es verdad que aquí tuvimos un movimiento importante. Tenemos un gap aquí, que es bastante importante. Normalmente ya decimos que se cierran en siete días. Vamos a ver si se cierra. Oye, si se cierra, pues sería una muy buena oportunidad, a mi modo de ver. Pero, bueno, más o menos nos podría coincidir con esta línea 52 y pico. Sí, más o menos podría llegar. Podría llegar, no sé. Ya veremos. Tendría que ser muy rápido y cerrarse porque sería un cataplón importante. Sobre todo porque mañana es final de mes y la vela mensual que estamos haciendo es buena, no. Buenísima. Buena, no. Buenísima. Hacía mucho tiempo que no cerramos una vela mensual así, sobre todo porque esta que estamos batiendo, fijaros que no estamos a ese nivel de cierre mensual. Si cerramos así, desde esta vela fue la última vez. Bueno, a ver, se visitó aquí, ¿vale? Se tocó un poquito esa zona. Pero estamos hablando del 1 de agosto el año pasado. Julio del año pasado. Junio del año pasado. Que fuese máximo. Pues bueno, pues si un año y un poquito después conseguimos volver a este máximo, el mes que viene, que en principio esta vela es lo que hace indicar, a no ser que tuviéramos un pequeño recorte en agosto y volvamos a la carga en septiembre. No lo sé. No lo sé. La verdad es que esta vela lo que me indica es que es la siguiente base verde. ¿Cómo y hasta dónde? No lo sé. Pero yo creo que el próximo objetivo son los 12.500. Entonces, bueno, vamos a ver si llegamos a él. Vamos a ver si los conquistamos. Sería fantástico. Porque entonces ya nos pondría de otra manera. Fijaros que en el gráfico semanal estamos a ver si conseguimos romper esta zona. Veremos a ver si somos capaces. ¿Vale? Que son los 11.500. Una vez pasada los 11.500. Aquí. Pues siguiente máximo 13.000. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque aquí, bueno, en la zona del 13.500 aquí un poquito tal. No nos hemos soportado. Pero bueno, pienso que puede ser perfectamente viable. En cuanto a las altcoins. ¿Qué ha pasado con las altcoins? Pues vamos a verlo enseguida. Porque ha habido, igual que ayer, unas que se han recuperado muy bien. Muy, 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 muy bien. Pero muchas en mediana recuperación. Pero fijaros que la zona roja es pequeñita. No es demasiado grande. ¿Vale? No es demasiado grande para la que podía estar cayendo. ¿Por qué? Porque como bitcoin se estabiliza, pues hay mucho más verde en altcoins que rojo. Y esto era lo que decíamos, que empezaban a recuperarse y que en cualquier momento, ¿vale? Podían volver a tirar para arriba. Fijaros que, vamos a verlo en diario. Pero estamos a semanal. Fijaros que ve la más bonita. Se ha venido a apoyar a la zona. Perfecto. Y otra vez hacia arriba. Creo que sí que va a subir. Si mañana bitcoin no da ninguna sorpresa y sigue estable, subirá. Incluso si baja un poquito bitcoin, yo creo que van a seguir subiendo. Está el mercado en general muy, muy bien. A ver si lo podemos aprovechar. Y no nos da ningún susto de muerte. Así que poco más hay que decir. Echarle un buen ojo a las altcoins porque hay muchas que van a ir a una zona de soporte. Vamos a ver link. Link no llegó a bajar a esta zona que decíamos. Mejor. Se ha quedado aquí, en la de 50. Estaba lloviendo por aquí. Iota, que tiene esta resistencia. Fijaros que la marcamos perfectamente. Y vamos a ver si es capaz en el siguiente impulso, que tiene fuerza de sobra, para poder salir por encima y apoyarse en ella. Igual que aquí hizo una falsa ruptura, pues a ver si es capaz esta vez de romperla. Pero fantástico porque es un punto interesante al que tenía que llegar. Y poco más os puedo decir. El resto, pues que esté todo el mundo bien. Que estéis bien. Que lo podáis disfrutar de este momento. Que dure un poquito. A ver si nos da un poquito de respiro y dura. Y lo que quedan. ¡Da! Gracias por ver el video.